Esta semana en una ciudad de los Estados Unidos nos dejó Romina Cornejo, la pequeña que cuando apenas tenía tres añitos de edad fue víctima de un balazo, víctima de una banda de marcas que a tan corta edad la dejaron cuadripléjica. Sus ganas de vivirse, en embargo, nunca flaquearon. Y en Panorama tuvimos la oportunidad de acompañarla en una de sus tantas luchas. Momentos que compartimos con ustedes porque Romina, además de ser un caso emblemático de la inseguridad en nuestro país, fue también un ejemplo de cómo pese a la adversidad, nunca dejó de sonreír y soñar. Vicky Zamora, con el reportaje. Se lo voy a desconectar. Hay que pararte, sí. Por aquí, por aquí. La G de gato y G de moto. Se convirtió en el doloroso símbolo de la violencia delincuencial de nuestro país. Luchó dibujando siempre una angelical sonrisa en su rostro. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Doctora. Doctora. ¿Para qué quieres ser doctora? Estir. ¿Ah? Para curar. ¿Para curar? A los niños. A los niños. Romina Milagro Cornejo nos demostró una y otra vez ser una luchadora incansable. ¿Puedes mover tu manito? Sí. ¡Romina! ¡Romina! ¿Qué haces? Se aferró con todas sus fuerzas a la vida. No había día en el que dejara de enviar mensajes al cielo. ¿Qué le dices a Diosito? Que me saques. Que te saques. Quiero jugar. ¿Quieres jugar? Sanita. Sanita. Su ímpetu y fortaleza, sin embargo, se agotaron la mañana del jueves. En un país lejano, la muerte la sorprendió de la manera más inesperada. ¿Y tu corazón cómo está? ¿Grande, grande, grande? ¿Sí? ¿Randote, sí, randote? ¡Gracias! Romina llegó al mundo como un milagro de vida, nació a los 7 meses, su madre entonces de 17 años tuvo que ser operada de emergencia, en medio de la intervención entró en estado de coma, un cuadro infeccioso la atacaba a ella y a su bebé, esa fue la primera batalla de Romina Milagro por sobrevivir. Ella estuvo en Cobadora, estuvo un mes internada en la maternidad de Lima, era pequeñísima, chiquitita era. ¿Cuánto pesó? Un kilo, un kilo de 250. ¿Bastante pequeña? 37 centímetros. 37 centímetros. Chiquitita, los pañales tenían que cortarlos, para que los pañales pequeñitos, los más chiquitos, los cortaban, pegándolos en los costados. Su nacimiento fue un verdadero milagro, un nombre que la marcó durante sus nueve años. El 8 de agosto de 2010, cuando apenas tenía tres años, un grupo de marcas asaltó el auto de sus abuelos cambistas. En plena vía expresa, cuatro marcas interceptaron el vehículo. Su propósito, arrebatar los más de 2 mil dólares que el abuelo de la pequeña Romina llevaba consigo. Por aquel día, el Perú quedó paralizado, ante la crueldad y el ensañamiento de estos delincuentes. Romina, con apenas tres años, era víctima de esta ola de delincuencia que aún no tiene freno. ¿Y hay alguna posibilidad de que ella vuelva a tener movimiento en el cuerpo? Es bien complicado el tema porque, como le digo, hay una excepción completa de la médula espinal, la nivela cervical. Una vez más, se enfrentaba a la muerte. Las dos balas que dispararon contra ella cercenó sus vértebras, dejándola postrada en una cama, en estado de cuadriplegia. Las esperanzas de vida eran escasas. Cuando se levantó, su vista estaba desviada, no te veía fijamente, sus vistas estaban desviadas. La pupila la tenía para abajo, se volvían en blanco los ojos. Era bien fuerte. Mientras los médicos creían que ella no podría hablar o siquiera moverse, Romina decidió aferrarse nuevamente a la vida. Ya, mamá, Diosito me quiere, ¿no? Si eso te quiere mucho, hijita, ya, mamá. Yo también lo quiero mucho a Diosito, eso. ¿Nunca te preguntaba qué fue lo que le pasó? Y el hombre malo me mató a mí, dice. ¿Pero ella vio la cara de este tipo? Claro, ella los ha visto con pasamontañas, ahí. Tienen más cara, dice. Hace cuatro años que los responsables están en la cárcel purgando cadena perpetua por este crimen. Postrada en una cama, no pasó un día en el que ella dejara de luchar por recuperar su vida. Se sometió a muchos tratamientos, dentro y fuera del país. Tratamientos que lograron grandes avances. Mira, ella antes se le caía y ella no la podía levantar sola. La cabeza, ¿cómo lo hace solita? Esa cabeza, ¿cómo lo mueve la Romy? A ver, ¿para abajo? Para arriba. Para abajo, para arriba. Para un costado, para el otro. No solo logró sostener su cabeza, logró también tener movilidad en un brazo y una pierna. ¿Puedes mover tu manito? ¿No? Sí. Eso, vamos. Saluda, saluda. Eso. Vamos, Romyna. ¿Ves? Romyna se quiere parar. Movió su pierna, movió su pierna sola. Movió su pierna sola, jaló la pierna. Y yo voy a ir a Disneylandia y me voy a quedar ahí. ¿Va a quedar a vivir en Disneylandia? Con Winnie Pooh y Vicky Mouse. Sin rencor en su alma, gozaba de su inocencia, intentando vivir, siempre en un mundo de ensueño, en un mundo mágico, vestida siempre de princesa. ¿La castilla? ¿La castilla? ¡Oh, mira, hay una puerta por el castillo! ¿Quieres pasar? ¿Quieres pasar? La quiero. ¿Ah? ¿Vas a pasar por el castillo, ya? Vamos, a la una, a las dos, y a las tres. Espejito, espejito. Sí, qué bonito. ¿Quién es la más bonita? Mira el espejo. Mira lo que ha hecho el espejo. El espejo dice hoy que Mulan es la más bonita. ¿Te gusta Mulan, Romyna? ¿Sí? ¿Entonces vienes de dónde? ¿Dónde le digo? Sí, pero... Tú eres una princesa, ¿ok? Así que hoy tú eres Princess Romina, ¿ok? ¿Te gusta? Sí, estoy contenta. ¡Uh! ¡Romina, gracias a todos! ¡Felicidades, Romina! Aquí tienes tu certificado oficialmente bienvenida por primera vez al Disney Store. Seis años batalló por recuperar movilidad, por recuperar su vida. ¡Ah! ¡Ah, qué conmigia! Romina vivió para demostrarnos que siempre es posible hacerle frente a la adversidad, que una sonrisa es capaz de iluminar hasta el más oscuro camino. Amor. ¿En carnavales? No, no. ¿ Cristina no viene... Alguien quiere jugar carnavales y me quiere mojar. ¿Cómo te sientes tú? Bien ¿Y esta de acá que es tu respirador? Sí, ¿y qué quieres hacer con ese respirador? Cuéntame, ¿qué quieres hacer? Quítármelo ¿Quieres quitártelo? El cuerpo de la pequeña Romina aún permanece en Estados Unidos La noche previa a su muerte, su madre recibía en sus brazos a su tercer hijo Al hermano que nunca pudo conocer I heard that you settled down That you found a girl and you married now I heard that your dreams came true Guess she gave you things I didn't give to you Descansa en paz la pequeña Romina, finalmente Bien, ahora quiero compartir con ustedes un hecho que es realmente de producirse De llevarse adelante sería realmente inaceptable Todos sabemos que hay, pasa una situación difícil el Consejo Nacional de la Magistratura Una situación pues sumamente dañada, maltratada y además estamos hablando de una entidad encargada de nombrar, ratificar o retirar magistrados de todas las instancias Entidad que pese a la gran responsabilidad que tiene, como se conoce, tiene bajo una serie de cuestionamientos severísimos a varios de sus miembros O sea, estos cuestionadísimos miembros son los que terminan eligiendo jueces y eso ya lo sabemos Pero como si no fuera suficiente todo lo que sabemos, ahora resulta que el presidente del Poder Judicial, el señor Víctor Ticona estaría a punto de promover la designación de un magistrado Para que sea el que represente al Poder Judicial en este cuestionadísimo de por sí Consejo Nacional de la Magistratura Y se trataría del magistrado Néstor Morales Parragués como representante, decíamos, del Poder Judicial en dicha instancia Y aquí el problema es que este señor Parragués, perdón, Morales Parragués, pues tiene una serie de cuestionamientos respecto a varios de sus fallos Entre tantísimos y sumamente cuestionados está el de haberle devuelto bienes a un acusado o sentenciado por narcotráfico Y esa persona va a ir a integrar las filas del ya cuestionadísimo Consejo Nacional de la Magistratura Ojalá, ojalá el presidente del Poder Judicial realmente con absoluta responsabilidad evalúe bien la decisión que van a tomar En fin, hacemos una pausa en el programa, no se muevan, regresamos con una historia, una incursión De lo que antes eran los barrios más peligrosos del Callao en medio del estado de emergencia Ya volvemos Más de 50 días en estado de emergencia y que las muertes no han parado Este es el barrio de Castilla, esta zona antes era imposible ingresar Esta es la zona de San Judas Tadeo, aquí ninguna cámara se atreve a bajar Si tú dices, por ejemplo, yo soy de Castilla, tú ya tienes ya una insignia bastante pesada Claro, eres de Castilla, algunos se asustan y otros se te quieren ir encima Aquí nadie se ha atrevido a entrar Como ves, es una inundicia